Talía cumplió su promesa, regresar a su patria. Y vaya forma en la que lo hizo. La emperatriz de la belleza pisó la ciudad de México la tarde del martes para presentar en vivo primera fila, mismo que se ha convertido en todo un suceso. Hasta el momento ha certificado doble platino y oro por más de 150 mil copias vendidas. La cantante fue recibida por un centenar de admiradores, así como diversos representantes de los medios de comunicación. Todos querían tocar, ver y hablar con Talía. En medio del caos y ante un equipo de seguridad burlado, la cantante tuvo que dar marcha atrás para evitar un accidente. Por lo que en medio de la confusión, la intérprete abandonó la terminal aérea por una salida alterna. Mientras tanto, sus seguidores y medios de comunicación se enteraron de su felicidad por estar en México a través de su página social, en la que subió desde fotos, videos, hasta un mensaje de agradecimiento por las muestras de cariño. Talía estará en México tres días promocionando primera fila, disco que según sus propias palabras le ha cambiado la vida. Televisa Espectáculos, Adriana Flores y Luis Alejandro Ortega.